Un lugar que me encanta de Andalucía es Pegalajar, un pueblo pequeñito que está en Sierra Morena en la provincia de Jaén. Yo llegué allí de casualidad y decidí quedarme una noche ahí y sobre las 6 de la mañana me desperté y noté algo raro, como un silencio especial que había. Y entonces pensé, igual está nevando, y salí de la cueva y efectivamente la imagen que vi en ese momento fue idílica, que era el pueblecito abajo, con la luz encendida, la torre de la iglesia con el reloj iluminado y los copos de nieve cayendo. Y ha sido una de las cosas, de las imágenes más bonitas que he tenido yo en mi vida. Es un pueblo, por decir el tópico, casi casi de postal. Además es muy peculiar porque tiene una plaza enorme que se llena, es casi como un estanque. Entonces hay épocas del año que está vacía, pero hay épocas del año que está con el agua que viene del deshielo. Y ya te digo, es idílico, es muy agradable de vivir. Aquello es la paz convertida en estancia. Aquello es la paz convertida en estancia.